Música Buenos días Buenos días Buenos días Bueno, bueno, Javier Ya tengo corregido lo que estamos Y bueno, la única que ha sacado 10 Que es la más manota Ha sido Miriam Cállate, ¿cuánto has sacado? He suspendido, pero había actividad Claro, que copiando también apruebo yo ¿Qué dices? Si hay yo copiado y copiado Vale, eh, tranquilita Tía, si tú has suspendido este problema Pero yo no copiaba Y ya, que te tranquilices ya, eh Que eres muy vacilona ¿Ya me quieres dejar ya, tía? Paso de ti, vamos No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.